¿Qué es la causa política? ¿Qué es la causa política? Tomaron partido por los trabajadores, por los más humildes, generaron políticas en esa línea y entonces creo que lo que está planteando todo este proceso judicial es, bueno, el riesgo de ser transformador, de llevar adelante esas políticas es este contragolpe. ¿Qué responde esa matriz? ¿Hay una especie de matriz, interpretás vos? Yo creo que hay una disputa permanente histórica entre beneficiar a sectores concentrados o beneficiar a los sectores populares. Creo que hasta nuevo aviso, digamos, como que esa es la pelea de nuestras vidas. Es eso el punto. Y creo entonces que estos sectores concentrados, estos sectores que además cuentan con los medios hegemónicos, o sea, no quiero ser reiterativa, pero creo que hay un mecanismo que se pone en marcha con los medios hegemónicos de comunicación, con una parte de la política también de sectores políticos y con una parte del poder judicial. Creo que ese armado es contundente, no pasa solamente en nuestro país, es una estrategia regional y desde ahí entonces miro cómo es el proceso a Cristina.